Bueno, ahora sí nos vamos a ir para cantar una canción que compuse con Juan Fernando Andrés. Se llama Mi Ciudad. Ya hemos cambiado un poquito y se la vamos a dedicar a la gente que se dedica a... Que nos metemos de todo por las venas. Bueno, esto es Mi Ciudad. No quiero dejar de pensar en lo que estoy haciendo ahora. No entiendo por qué me enseñan y me gustan sin saber la canción. Calla, no te vas. Oye, no disfrutas, Dios loca. Te dedican con ahí, no con más, no vas a caer. No necesito. Está mi ciudad, Feel. Silencio, estás mi paz. Quiero salir, quiero escapar. Vos sigo en ti. El fuego me da de mí. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias, hasta otra.